Seguimos trabajando por la familia, por los empleados, por la ciudad, por el trabajo y por uno mismo, ¿cierto? Realmente esta sucursal era un sueño que teníamos en la familia, algo lindo, algo para Posadas. Posadas nos ha dado tanto durante 30 años que queríamos devolverle a la clientela algo agradable, algo lindo, algo distinto. Y bueno, se dio en un mal momento, una crisis profunda, pero bueno, lo hicimos también para ver si respiramos un poco, si tenemos un poco de alivio económico. También la importancia de nuevos locales, los nuevos puestos de trabajo que genera. Sí, sí, ya hemos tomado 6 personas hasta hoy. Vamos a ver qué pide la gente, pensamos hacer comidas rápidas, pizzas, lomos, cafetería, o sea, darle una función dinámica a este local. ¿Cómo se hace para mantenerse casi 30 años en el rubro? Y justamente esto, trabajando día a día, trabajamos en familia, está mi esposa, mi hija Natalia, que es la que prácticamente se puso al hombre a este local porque ella fue la que se contactó con la empresa, empezó, dijo, hacemos, hacemos, hacemos. Y ella fue la que prácticamente estuvo a cargo de este emprendimiento. Una ubicación más que prestigiosa en el centro. Sí, 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 ella lo inició el lugar, le gustó el lugar y bueno, dijimos, vamos, vamos por más porque realmente era necesario oxígeno. Nosotros en cada crisis hemos abierto una sucursal, no es que queremos trabajar tanto, sino que en cada crisis hemos abierto una sucursal para mantenernos. Se hace muy difícil mantener, yo tengo 65 empleados, ahora voy a pasar a 70, en esta época es complicado. ¿Cuántos locales ya cuenta hoy la empresa? Tenemos 5, conecté el quinto. Me imagino que también es muy feliz por la nueva empresa. Sí, no, no, obvio la expectativa, te imaginas que no duermo, me despierto a las 4 de la mañana pensando en el local, pensando en lo que va a suceder porque esto es todo una incertidumbre, no es cierto, algo nuevo. Pero bueno, creo que la gente va a responder porque la gente cada vez sabe más, entiende más, exige más. Entonces esto es algo que la gente creo que le va a gustar, la limpieza, la higiene, la calidad, pienso que sí que vamos a andar bien. Tiene la innovación de arriba también de un barcito, puede ser. Va a ser arriba cafetería, barcito, va a ser de multifunciones. Quedas hacer un cumpleañito, las señoras grandes, un babillab, cosas tranquilas, se puede hacer arriba. Y si no, arremos también un restaurante, ya estamos metidos, ¿no es cierto? Casi 30 años, contanos un poco de aquel... 30 años, en agosto del año pasado convivimos 30 años. Bueno, espectacular, contanos un poco los primeros días que llegaron a Posadas. Éramos tan pobres. Llegamos a Posadas con la mochila cargada de ilusiones, de mucha experiencia. Yo venía de trabajar en una escuela de panadería en Buenos Aires, donde aprendí mucho. Mi esposa ya todavía de cocina, así que bueno, con la ayuda de un gran amigo que tengo, que se llama Oscar Balaguer, que él fue el que me dio el puntapié inicial en la parte económica. Iniciamos en San Lorenzo, algo muy chiquitito, muy humilde, trabajando mis señores y yo, con un pibe, dos pibes y una chica, creo. Y con tanto éxito que al mes tendríamos ya 10 empleados. Fue un éxito tremendo, Tabona, en los comienzos del 89. Así que bueno, creo que fue un puntapié muy importante para nosotros, ¿no? Mirando 30 años para atrás, ¿te imaginabas este éxito? Uno trabaja para el éxito, o sea, trabaja para vivir, ¿no es cierto? Sobrevivir, pero uno es vanidoso también, le gustan los éxitos, ¿no es cierto? El éxito se logra en este mercado, con trabajo, con estudio, nosotros nos quedamos quietos, mi esposa se recibió de cocinera, hace postres en Buenos Aires, va a curso que hay, va a llamar, mi hija se recibió haciendo tortas a horas especiales, no nos quedamos quietos. Mi otra hija hace eventos, así que hace decoraciones, también nos acompaña. Entonces, ¿toda la familia metida aquí adentro? Sí, 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 hasta mi suegra indirectamente, que tiene 90 años, pues los banca, los banca, viene con el mate a la tarde, o sea, no, 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 es una familia a full.